Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. ¡Y ahí va! ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡Nos tenemos el primer gol del partido! Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. El gol que llega y con la pierna que para el fútbol...